Los mercados de futuro son unos mercados que lo que hacemos es comprar y vender a una fecha determinada en el futuro y a un precio determinado. Son unos mercados muy fáciles. El problema de los mercados de futuro es que son unos mercados muy adictivos, es decir, tienen un apalancamiento financiero muy atractivo y por eso los hacen tan adictivos. Se negocian divisas, se negocian acciones, se negocian muchos derivados financieros y son unos mercados muy atractivos. Gracias por ver el video.